Muy buenas chicas chicos, soy J.I.M.I. Bienvenidos a Carmechanix Simulator 18 Bueno chicos, este vehículo conseguimos sacarle unos 1300 Vamos a echar un vistacito Le sacamos 1384 caballos de potencia Y os voy a dar datos reales del vehículo El vehículo original tiene 1341 caballos de potencia Y alcanza los 400 km por hora solamente en 20 segundos Llegando a coger una velocidad máxima Según me habéis dicho vosotros, no lo pone aquí Donde lo estoy leyendo Que alcanza 450 km por hora Una bestialidad Son datos que no lo sabía Sabía que era bastante rápido Pero la verdad, es un coche súper rápido Bueno, pues aquí le tenéis Quedó muy bien la restauración Y hoy vamos a hacer este Bugatti Que ya le tenemos aquí colocado Este Bugatti es directamente El Bugatti Chiron No sé si se pronunciará así, creo que sí Y allí tenemos el Divo, creo que se llamaba Echamos un vistacito Sí, correcto Divo, Bugatti Divo Bueno, tenemos estos dos Bugattis Este es el Lamborghini Diablo Que le tenemos aquí para repararle Por cierto, el motor está 100% nuevo Le he estado echando un vistazo El motor está impoluto De hecho, este motor Le vamos a montar hoy Para el Bugatti Así que en el próximo vídeo Pues mira Reparamos este Que ya el motor está hecho Y ya está Pero como siempre Vamos a ir al del Guace Antes de empezar Siempre quiero saber Si encontramos algún vehículo Eh... Muy especial O demás Bueno Vamos a ir al del Guace Tarda un poquito Y deciros El coche que ando buscando Desde hace Más de dos meses Es el Ferrari F40 Le Mans No me aparece No sé qué tengo que hacer Para que me aparezca Porque nunca Me aparece en el del Guace A lo mejor le consigo A lo mejor en el tema de las subastas Pero Ya os digo Eh... No sé ni cuántas veces He venido al del Guace Ya unas... Mínimo, mínimo, mínimo Unas 150 veces Y no he encontrado Ese vehículo Vale Echamos un vistacito por aquí Pues nada No ha salido nada Voy a mirar un montón De chatarra Nada más Por si acaso Me sale Un plano Para ir Algún Algún cobertizo Y demás Nada No me sale nada Volvemos al taller Y una vez que llegamos Al taller Empezamos con la reparación De nuestro vehículo Eh... Necesito quitar El Lamborghini Diablo Eh... Bueno, no No le necesito quitar El Lamborghini Diablo Se va a quedar ahí Le iba a quitar Pero no No hace falta Bueno Entramos dentro Del taller Lo primero que hacemos Es mirar Para quitar Toda la carrocería Quitamos el ailerón No sé Si podemos Para choques traseros Bien La cubierta trasera Del motor Por cierto El motor del coche Está destrozadito ¿Vale? Lleva el mismo motor Que el... Que el Lamborghini Diablo Exactamente el mismo Creo Vale Vamos a ver Que más piezas Les podemos quitar Aquí no se puede quitar Nada Las aletas No se pueden quitar El parachoker Delantero Vale Vale Se quita el faldón Esto de aquí Es así Y ya Pues entraremos En el tema De los ejes Vale Vamos a quitar La batería Quitamos El servodirección El servodirección Iba a decir Servofreno Servodirección Iba a decir Madre mía Pues empezamos bien Vale Quitamos el ABS En la parte trasera Empiezas a quitar Por la parte de arriba El motor de arranque Puede ser No tiene motor de arranque Perfecto Pues nada Fuera Vale Pues las ventanillas Estas ventanas se quitan A ver Un segundito Que quiero verlo No Parece que no Vale La puerta Si La puerta La tenemos que quitar Voy a echar un vistazo Vale Esas ventanillas No se quitan Parabrisas Y el volante Vamos a quitar El volante Que en este caso Es el volante M3 Vale Para quitarle Tenemos que entrar aquí Ahí está Volante M3 Vale Chicos Pues Ya tenemos Lo que es decir De montado Lo principal Vamos a coger Lo primero Levantar el coche Vale Lo levantamos Hasta arriba Y empezamos A desmontar Los ejes Vamos a empezar Por la parte delantera Venga Quitamos La pinza De freno Rapidito Las pastillas Disco De freno Transmisión Bueno Este coche Será Tracción 4 Lógicamente Porque es En la vida real Creo que lleva Un motor De 16 pistones Aquí le vamos A meter un motor V12 El motor Es de Pagani Bueno Es de AMG Pero es de Pagani Del DLC de Pagani Y lo que os digo Bueno Debería llevar El motor De 16 pistones Vale Las pirantas Son B Quitamos el brazo De suspensión Inferior Bien Y el A ver si me deja El brazo De suspensión Superior Vale La chapa La quitamos La mangueta delantera C Vamos a esa rueda No se Cuanto vamos a tardar En repararlo Porque faltan Muchas piezas Vale Es un coche Que tiene Muchas 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 Piezas Así que vamos a tardar Pues Una hora Y Diez Una hora Y veinte minutos Por ahí Quitamos el disco De freno Quitamos la transmisión Bien Voy a quitar el rodamiento Antes de que se me olvide Ahí está La rótula Quitamos la La barra de dirección Y con ello Ya podemos quitar La caja de dirección La tiranta Estabilizadora B Quitamos la barra Bien La suspensión De doble horquilla Brazo Inferior Voy a quitar El buje Ya Vale Quitamos la chapa Quitamos el Brazo superior Bueno chicos No se Vuestra reacción Por lo que hice Con el Batmobile Vale Lo hice Porque Pensé Que Íbamos a encontrar Vehículos buenos En el de base Y si fue así Encontramos Los dos Bugatti Que de hecho Pues dos coches Que se van a quedar En el taller Durante Mucho 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 Tiempo Ya sabéis Que por ejemplo El McLaren Senna El 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 One Que tengo ahí El rojito Se va a quedar También El Bugatti Se va a quedar aquí También en el taller Entonces Estos son Pues vehículos Que Que no tengo pensado Verder Vale Quitamos la chapa Suspensión De doble Hortilla Brazo Inferior Y el brazo Superior Vale Desmontamos Esto El depósito Le podemos Quidar Voy a tener Que desmontar La caja De cambios Para poder sacar El botón Bien Quitamos esto Transmisión Fuera La pinza De freno Como veis Este coche Cuando le conseguí El derguace Estaba Totalmente Oxidado Las piezas Están saliendo Al 14% Al 22% El disco De freno Al 13% Quitamos El rodamiento Rodamiento Al 15% Totalmente Destrozado Vale Quitamos La suspensión El brazo Inferior Y el brazo Superior Vamos 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 La chapa Y la mangueta Bueno Empezamos Con la caja De cambios Quitamos La caja De cambios En este caso 4 tornillos Y vale Chicos Pues ya Ya está Bajamos El coche Y vamos A extraer El motor Elevador 1 Ahí está Vale Extraer Motor Quitar Vale Esto lo quitamos Lo llevamos A su sitio Y lo que vamos A proceder Es a quitarle El óxido Y a limpiarlo Por dentro Bien Elevador 1 Por cierto La batería La vamos A poner A que se vaya Cargando La tenemos Aquí Que se recargue Esto Esto me vendría Muy bien Porque la batería De mi coche Está a puntito A puntito De morir El fin de semana Pasado Casi no arranca El coche Vale Vamos a limpiarle Por fuera Ahora se va a quitar Todo el óxido De golpe Este proceso Nos cuesta 1000 dólares Bien Perfecto Una vez Hecho esto Quiero saber El valor Del coche El valor Del coche Solamente Con la carrocería Restaurada Son 354 mil Creo que este coche Me costó unos 400 mil En el de Guace Vale Sabéis que me pagan Un poquito menos Una vez que lo traigo Al taller Pero bueno Esto se soluciona Pues Reparando el vehículo Le hacemos La limpieza interior Cuesta 100 dólares Vale Eso fuera Bien Ya tenemos el interior Perfecto Totalmente Como tiene que ser De hecho Podríamos montar El interior En este caso Vale Necesitamos un volante M3 Y a ver Que asiento Le montamos A este coche Vale Volante M3 Necesitamos El M3 Que en este caso Estaba Volante 11 14 3 El del Rx7 El volante del Vipper Es bonito El de Pagani Es bonito Pero Ya lo que os digo No vale Para aquí Vale Tenemos el del M3 Que es el original Que tenía Ya sabéis que Al Al One Le puse Le puse El de Pagani Le puse Este volante Pero Claro No le puedo poner El mismo volante A todos los coches El de SRT No se lo puedo poner Porque El de Porsche Tampoco Es lo que os digo No sé Este volante También le podría pegar A Bugatti Vamos a comprarle Este Vale Y ahora Lo que es decir Asientos No sé que tipo De asientos Lleva Bugatti No me he fijado Nunca En En el interior La Si son asientos De competición Bueno Tienen que ser Asientos bastante buenos No pueden ser Asientos malos Le podría montar Unos cómodos Que serían Los del Bentley Pagani No sé Los de Pagani O los de Bentley Yo montaría Los del Continental Vamos a comprar dos Esto como yo os he dicho Esto podéis poner La pieza que queráis Esto ya va A gusto de cada uno Depende de los gustos Y demás Vale Interior Montaje Ponemos el volante Ponemos el asiento Y el otro asiento Vale A ver Me separo un poquito Me puedo sentar dentro O no me deja Si Me deja sentar Bueno Pues No está mal Vale El coche Es simple Es para correr Es un coche Que solo necesita Velocidad Pero Bueno De momento Está bastante Bastante bien Vamos a montarle La carrocería Justamente aquí Antes de montar El eje Luego lo llevaremos A pintar Y todo eso Así que Bueno El 100% De la carrocería No le puedo montar Puedo montar Parte Mirad Este piloto Se me había olvidado Quitarle Vale Pues ya lo tenemos quitado Bueno Pues he hecho Todo Vamos a comprar La carrocería Hemos dicho Que este es El Chiron Vale Vamos a La tienda De carrocerías Importación Y ponemos Chiron Bien Aquí tenemos Nos deja Diferentes modelos Vale El black O cromado Esto ya Pues como os he dicho Siempre A gusto Tenemos los pilotos Traseros En Oscuros O en negro Tenemos las puertas Si las queremos En cromo O en En negro No sé Yo montaría Es que no sé Vamos a ver Vale lo mismo Voy a montar El black El sistema black Vale Pillamos el capó Cubierta trasera Cubierta trasera La cubierta trasera Me parece que es Lo que no he quitado Luego echamos un vistazo Vale La parrilla Black Faro Delantero Derecho El black Tiene que ser Este de aquí El B Si Porque esto es cromado Y esto es En negro Vale Los faldones El parabrisas El black Para golpes Delantero Vale El para golpes Trasero Y los pilotos Black Piloto Trasero Este No Esto es el aerón Perdón Es el aerón ¿No? Pone piloto Trasero Yo creo que es La Tapa del motor Bien Las ventanillas Necesito Los retrovisores Y necesito Las puertas Black Vale Estoy viendo Bastantes Hay cromadas Y blancas Vamos a coger La black Que sería Esta Y esta Creo que tengo El 100% De toda la carrocería Creo que tengo El 100% Vamos a ver Si lo tengo De verdad Vale Empezamos a montar El capó El parabrisas Ahí estamos Faro delantero El paragolpes La parrilla A ver La parrilla Ahí Que no me dejaba Vale Como podéis ver El detalle Queda bonito Vale Si cerramos el capó Me separo un poquito Del coche Y cerramos el capó El modelo black Queda Bastante bonito Vale Vamos a continuar Con el montaje Montamos el faldón Montamos la puerta La ventanilla Retrovisor Venga Empezamos por aquí Justamente Aquí al fondo Es que está la cubierta Y no sé si Bueno Tenemos que montar también La tapa del motor Que sería esta Esta de aquí Que ya lleva eso De allí del fondo Bueno Ahora cuando termine Montar todas las piezas Espero que esté Al cien por cien Vale Ponemos esto El retrovisor El faldón de aquí Le tenemos que quitar Porque ese es viejo Este faldón Es viejo ¿Veis? Está oxidado Eh Nosotros estamos montando Piezas cien por cien Vale Ahí está Estaba al treinta y siete por ciento El faldón Ponemos el parachoques Los pilotos El alerón Vale Vamos a echar un vistazo A ver la lista 95% Serán matrícula Lo que falta Matrícula trasera Vale Pues Vamos a buscar Una matrícula trasera En este coche Era de No sé si es de Bélgica La bandera que hay ahí No sé No la distingo Ahora mismo Vale Vamos a buscar Una placa En este caso ¿Qué placa le ponemos A este coche? Uff Turquía España Rumanía Yo normalmente Me guío por los colores ¿Vale? De las placas Ya no me guío Lo que es De dónde son Ni nada de eso No sé Le voy a coger esta negra Ponemos aquí Chiron Y le damos Vale Creo que se llama así El coche Chiron Sí Vale Vamos a ver Montaje Aquí No, no, no Pero quiero montaje Ahí Bueno pues El coche de carrocería Ya está Al 100% Nos faltaría Las piezas de mecánica Motor Y luego llevarlo a pintar Lógicamente El coche De momento Ya tiene buena pinta ¿Vale? Mirad que bonito El Senna al fondo El Cones Y el Bugatti Muy, muy bonito Los asientos No están mal ¿Vale? Me molesta un poquito Que tenga ahí el símbolo De Bentley Pero Oye Es lo que hay Vale Vamos a empezar a trabajar Con la suspensión Hoy Hoy vamos a empezar Por aquí Como ya sabéis Tenemos que crear Dos suspensiones En este caso Vamos a necesitar La suspensión Dos copelas delanteras Dos copelas traseras Vamos a necesitar Cuatro rodamientos Voy a comprar Veinte casquillos De cada Que los vamos a utilizar Vale Dos muelles delanteros Dos muelles traseros Necesito La suspensión De doble horquilla Trasera Dos Y dos delanteras Vale Con esto Empezamos a trabajar Necesito Dos tirantas B Necesito Dos rótulas Y también Necesito Dos barras De Dirección Vale Una barra Estabilizadora Delantera B Vale De momento Estas son las cosas Que me acuerdo Ahora vamos a reparar Mecánicamente Eh Todo lo que podamos Sé que voy a arreglar Carrocería Pero no os preocupéis Que luego lo vendo Estas piezas Me las pagan Vale Reparamos todo lo que pueda Esto lo hago muy muy rápido Lo más rápido que puedo Vale Cosas que tengo que comprarle también Pues mirad Eh Hay que comprar Eh Sistema de frenado Sistema de frenado Lo voy a comprar 100% Porque Eh Siempre faltan piezas Dos El servofreno A lo mejor se ha reparado Tres Cuatro Cuatro pastillas de freno El sistema ABS No sé si se ha reparado Vamos a esperar Vale Empezamos con la suspensión Montamos la suspensión Rápidamente Vale Esto tarda poquito Este amortiguador es trasero Vale Ya estaría Montamos el siguiente Luego el Lamborghini Diablo Va a quedar muy muy bonito Que el Lamborghini Diablo Posiblemente sea el siguiente Que haga Y luego vayamos A por ese Bugatti Vale Nos queda De montar uno Este ya está Montamos el último Y antes de continuar Vamos a ir a por las ruedas Que sería el último montaje Que tenemos que hacer Valiendo Neumáticos ¿Qué neumáticos lleva? ¿Qué tipo de ruedas lleva? Pues ni idea Vamos a mirarlo en el inventario Las ruedas que le hemos quitado Como siempre Me voy a apuntar la medida Para comprar exactamente La misma medida Así que Que salgan bien ¿Vale? Porque si no es un lío Vale Necesito Tres 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 Treinta Veintiuno Bien Esas serían las ruedas Traseras Y las ruedas delanteras Son unas Dos sesenta y cinco Treinta y cinco Veinte Dos sesenta y cinco Voy a ponerle un perfil treinta No me gusta cambiar el perfil De alante De alante Y de atrás Cambia la llanta también La llanta trasera Bueno Es que puede ser Que la vida real sea así Vale Vale Vamos a dejar esta medida Treinta y cinco Veinte Vale Ya tengo apuntadas las medidas Ahora solamente me falta saber Que tipo de neumático tiene Parece neumático de competición Vale No es el neumático liso Es el neumático De No No es este neumático Vale Este es el neumático liso No se si alcanzareis a verle Bueno Si el levanto Lo veréis Lógicamente Tampoco me cuesta mucho Vale Este es el neumático de competición liso Vale Y el neumático que va a llevar Va a ser Vale Este lleva también de competición No Este va a llevar Eh Neumático Eh Normal Y la llanta Que llanta es Esperad Me falta de ver la llanta La llanta es la Guaira Vale Es de Pagani la llanta Vamos a ver Un momentito Llantas Necesitamos Las de Pagani Es que estoy mirando Generalmente Todas las llantas que tengo Porque A lo mejor No solamente Las de Pagani Esta sería Sería esta Esta es la que tiene montada Vale No se Es Es que no se si montarle esas No me termina de convencer Llanta trasera Llanta trasera Del Zonda No se Yo le montaría En la del Viper No Se las voy a poner en negro Ya que le hemos puesto Detalles En negro Le vamos a poner en negro Necesitamos dos llantas De 20 pulgadas Vale Perfil 0 Compramos Y dos llantas De perfil 21 Perdón Que me paso ahí Ahí Vale Y ahora los neumáticos Perdón Me he metido en llantas Otra vez Neumáticos Neumáticos deportivos Neumáticos terreno Neumáticos competición Esto es lo que yo os digo Esto es lo que yo os digo Necesitamos dos De 20 No Vamos a sacar las de 21 Las traseras Medida 3, 6, 5 3, 6, 5 Perfil 20 Perfil 21 No Perfil 21 Y esto es 30 El perfil es 30 Perdón Me estaba liando El perfil es 30 Vale Y ahora necesitamos Eh Dos Que son De tamaño 20 Perfil 30 Y 265 Vale Pues ya lo tenemos Todo Empezamos a hacer Montaje de ruedas Como ya os dije En el vídeo anterior Eh Esto ha mejorado Porque ahora El Esta máquina Ya no tarda tanto La La máquina Para equilibrar Las ruedas Va más o menos Al mismo ritmo Que esta Antes tardaba No sé Montaba dos Tres ruedas Antes de Que esta terminara De montar una No Esa llanta No la quiero No sé por qué Siempre me la pone Primero De modo que será Porque tiene Lol 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 Que rueda Es esa Tío Esta rueda Es de un camión Tío Esta rueda Es de un camión Que yo he montado No 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 De montar De montar De montar Perdonar Perdonar Separar piezas Ese neumático No es Ni de lejos Vale Retiramos esta Esta la desmontamos Esto es lo que pasa Cuando me quedo Con piezas Antiguas Que al final Luego pues me lío Vale Pillamos esto Esto si Eso si me cuadra Bien Sacamos esta rueda De aquí Ponemos la siguiente Llanta Esa rueda Me cuadra Perfectamente Vale Me faltaría Montar una rueda Delantera Y por cierto Voy a ir poniendo Equilibrar Que si no se me olvida Quitamos esta rueda Y ponemos la No Separar No Montar La última rueda Ponemos esta Y el neumático Que tengo que montar Un momentito Porque me parece a mi Que tengo montado Una rueda mal Creo que tengo una rueda Mal montada La primera que he montado Y equilibrado Me parece que está mal montada Está mal montada Es una 295 No es una 295 Vale Esto Equilibrar Sacar esta Esta está bien Y ahora tengo que Desmontar No A ver Desmontar La 295 Ahí está Esa es la que tengo que desmontar Retiramos esta Ponemos la otra rueda aquí Esto parece un lío Pero no es un lío Es así Vale Sacamos esto Retirar Y montar Ponemos la llanta de 20 El neumático Competición 265 30 20 Bueno claro Que el perfil Tenía que haber sido 35 Le he puesto Perfil 30 Bueno Da igual No creo que se note Si se nota Cambio con los neumáticos Retirar Retirar Y poner la última Equilibrar Vale Esa ya se queda ahí Equilibrando Y nosotros Podemos empezar a montar El eje delantero En este caso A ver La caja de dirección La hemos reparado Si Perfecto Vale Pues una vez reparada La caja de dirección Ponemos la barra De dirección La de También la barra Estabilizadora La barra de dirección De allí Bien Y empezamos Con las manquetas Manquetas C Voy a tener que comprar Una Chapa Tenemos las dos Perfecto Busque Tenemos uno Voy a tener que comprar Uno Para el otro lado Cerramos aquí rápido Ponemos El rodamiento Bien La rótula de dirección Ponemos El freno La transmisión Tenemos una Vale Las pastillas La pinza de freno Ahí está Lo cerramos todo Y ahora ponemos El brazo de suspensión Superior Casquillos nuevos Ya os digo Esto de Comprar un coche En el del cuace Totalmente destrozado Y dejarlo nuevo Es una pasada Vale A ver La suspensión Las suspensiones Habéis visto que las he hecho antes Bueno Pues ya están Aquí están Las tirantas Las he comprado Bien Y ahora nos faltaría De poner el neumático Tengo que tener un neumático Para montar Que sería El Ya os digo El perfil está Erróneo Estoy por cambiar Los neumáticos Que estoy a tiempo Voy a cambiar los neumáticos Estoy a tiempo Chicos El perfil Es erróneo Es erróneo El perfil Tengo que cambiarlos Desmontar Separar piezas Las 265 Las separamos Me voy a la tienda Mientras Es un error mío Se arregla Me cuesta un poco de dinero Pero lo arreglamos Vale Hemos dicho llanta 20 265 265 Y el perfil Es 35 Este es el perfil Vale Ahí está Vale Eso es otro neumático Bueno Pues lo venderé O ya veré lo que hago Montamos La llanta Buscamos el neumático 265 35 En este caso 35 265 35 Aquí está Claro Hay diferencias El perfil Se nota mucho El perfil Este perfil Si Vale Este retirar Equilibrar Y aquí tenemos que Desmontar La 265 Bueno Esto es un error Que he cometido Y ya os digo Bueno Cuesta un poquito Aquí de tiempo Pero No pasa nada Retirar Y montar Ponemos la llanta Buscamos neumático Perfil 35 265 265 Sacamos esta rueda Vale Esta rueda La vamos a montar Ahora mismo Vale A lo mejor No es la rueda Que mejor le quede Al coche De hecho Le estoy poniendo Las mismas Le estoy poniendo Las mismas Que hace otro vehículo Bueno al otro Bugatti Le pondremos otras No os preocupéis Quitamos esto de aquí Lo ponemos aquí Equilibramos la última rueda Que se queda aquí Equilibrando en el momento Bien Vamos a montar Este Este eje Vale Necesito una mangueta Delantera C Vamos a la tienda Mangueta Delantera C Eh Necesito Suspensión Mangueta Delantera C Vale Se que necesito Más piezas Pero no me acuerdo Si es una No me acuerdo Las piezas que necesito Bueno Según me la vaya pidiendo Le vamos poniendo Vale La chapa la tenemos El buje Creo que el buje Buje es Buje de rueda Delantera Vale Buscamos uno Rápidamente Lo montamos Lo más rápido posible Venga El rodamiento Ponemos la rótula De dirección Vamos a montar El disco de freno Y ponemos La transmisión Vale Tenemos que comprar Una transmisión Delantera Semi eje De transmisión A Vale Vamos a buscar Semi eje Vale Pues lo tenemos ahí Muy sencillito Vale Ponemos Las pinzas de freno Vamos a poner No Perdón He puesto las zapatas Esto es la pinza de freno Intento ir más rápido De lo que De lo que realmente Debería Vale Montamos esto Al 100% El brazo inferior Valiendo La suspensión La tenemos aquí Y la tiranta Bueno pues nos faltaría la rueda La tengo en La máquina Justamente aquí La sacamos Y la ponemos A ver Montar rueda Necesito montar La 265 3520 Vale Bueno pues la primera parte La primera sección Va muy muy bien Vamos a empezar a montar La segunda Mangueta trasera De Tenemos las dos La chapa No tenemos chapa Trasera Normal Vale Necesito dos chapas Traseras No Estas delantera Pillamos dos Y la ponemos Vale Tenemos los bujes Eso Perfecto Rodamiento Como veis La mayoría de piezas Que he comprado Al principio Las estamos utilizando Perfectamente Y las vamos a gastar Vale a ver La suspensión Ponemos el brazo Superior Valiendo Disco de freno La transmisión No me deja poner la transmisión Todavía Que raro Que no me deje poner la transmisión Bueno Tampoco la puedo poner Porque Entonces Vamos a hacer un Bugatti De tracción delantera Nada más Uf 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 No me gusta Porque Este coche Debería ser tracción Pero bueno Es que no puedo No lo puedo solucionar Vale Esto el creador Del mod Lo ha hecho así Y Y hay que respetarlo Vale Ponemos el Buje El cojinete Que ganitas De 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 hacer también El Lamborghini Diablo Que tengo ganas A ese coche Como ya os he dicho Le he visto en la vida real En la calle Y Y es un coche Que No se ve No se ve a diario Se ve una vez Cada Uf Muchísimo Muchísimo tiempo Brazo de suspensión Inferior B Y Brazo de suspensión Superior Inferior B Y superior Vale Brazo inferior No Esperad He comprado uno Que no debía Este no le tenía que haber comprado El inferior B Ahora si Bueno he comprado una pieza Que no debería Bueno justito Cuando termine de montar Lo que es El tema del coche Y vaya a montar El El motor Y las cuatro cosas que queden Cuando solamente me quede ya el motor Voy a vender todo el inventario Todas las piezas que tengo en el inventario Las voy a vender Tengan Mejora o no tengan mejora Bueno si tienen mejora Lo dejaré guardado Bueno chicos Combustible Necesitamos el depósito Pillamos el depósito Y ahora nos vamos a la tienda preparada Y pillamos La bomba de combustible Que le aumenta 1,5 La potencia Vamos ahí Ponemos el depósito Ponemos La bomba de combustible No Esta no Sácala Sácala Bueno No es que de más potencia Lo que da Es como Más presión Para mandar el combustible Más A mayor presión Cosas que necesito 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 Oye ¿Qué falta del montaje aquí? Vale Es que a lo mejor Hasta que no tenga montado el motor No me deja seguir montando Porque no me deja poner las Las ruedas traseras Vale Bajamos el coche ahí Vamos a empezar aquí Con el servofreno Vale Necesito un servofreno Y el ABS Vale Está reparado Dime que el módulo está Perfecto El módulo está reparado Vale Pillamos un servofreno Tienda normal Prenos Venga Lo montamos aquí Rapidito Y aquí nos quedaría La batería Que vamos a ir a por ella Ahora mismo Vale Retirar batería La montamos aquí Al 100% Y el capó Le podemos bajar Es decir Aquí ya no tenemos que tocar Para nada Que raro Que no me deje montar Las ruedas Tenemos que montar Primero el motor Segurísimo Pero Pero más que seguro Que sí Pues Eh Chicos Sabéis lo que voy a hacer Bueno Es que no puedo vender el inventario 100% Para no vender las ruedas Vamos a ver el estado Y el precio Vale Ya el coche vale 1.300.000 Básicamente Y está El 38% De piezas Le falta el motor Le faltan Muchas Muchas cosas Eh Motores No hay opcionales Vale Es el V122 No es el turbo No es el twin turbo Soporte para motores Crear nuevo motor Le buscamos aquí Motor AMG Y es este de aquí Vale Este es el que montamos En el En el One Montamos este de aquí Vale Que da 800 caballos Y hoy vamos a No Este da 721 Pero Le terminamos poniendo A 1380 Y Algún caballos Que es una bestialidad Vale A ver cuánto sube Este motor Le compramos Necesito Pues Lógicamente Lo primero Dar la vuelta Al soporte Vale Le damos la vuelta Al soporte Y Entramos En el modo montaje Lo primero que necesitamos Es un bloque Vale Chicos Ahora sí Ahora Tengo que ir aquí A V12 Buscamos el bloque Le cogemos Vale Tenemos el bloque Necesito La copela No Copela no El sombrerete Necesito 12 sombreretes 12 Necesito Cojinetes Necesito No me acuerdo Creo que eran 5 Chicos Para este motor Voy a comprar 5 Vale Compramos los cojinetes Tenemos el S Necesito Los pistones De la tienda Preparada Necesitamos 12 pistones Normales Y ahora En la tienda Normal Necesitamos Los anillos Para el pistón 12 Vale Y necesitamos Un V12 Un cárter Que en este caso Sale aquí Vale Bueno y el cigüeñal V12 Que no le hay preparado Tiene que ser este Con todo esto Ya podemos empezar a montar Nuestro Nuestro V12 Montamos el cigüeñal Y ahora empezamos a poner Los pistones Preparados Vale Pistones Preparados El objetivo El objetivo Intentar poner El máximo De piezas Mejoradas Así Rápidamente El último Por aquí Vale Y seguimos montando Pistones Voy a acercar Un poquito La cámara A ver A ver si me deja Ahí Vale Ya hemos montado Con este 8 9 10 El 11 Y el 12 Vale Y empezamos a cerrarlos Bueno A asegurarlos Para que se queden Ya preparados Cerramos aquí Aquí Yo os digo Este motor Cuando hice el Twin Turbo Me sorprendió Bastante Pensaba que iba a ser Más difícil Y No lo No os penséis Es como montar Un V8 Un V6 No No tiene Nada Nada Que sea Muy diferente Lo que si me llamó La atención Es que lleva Doble bujía Por pistón Es una cosa Que no había visto Y No sé Me llamó bastante La atención Pero bueno Para motores Que tienen tanta Tanta potencia Tampoco es una cosa Que sea rara Vale Esto lo tenemos Ponemos el cárter Y cerramos Cerramos aquí El último tornillo Aquí arriba Valiendo Vale Vamos a dar la vuelta Colocamos El motor En la posición Que va a llevar Finalmente Y Echamos un vistacito Porque necesito El El filtro Filtro V12 Le tenemos aquí Bien Y también Ah bueno Espera A vez de comprar Solamente el filtro Vamos a comprar También el alternador En este caso Vamos aquí Y ponemos Al Y nos sale 1,5 más De potencia Que ya con La pieza que le hemos puesto Más los pistones Y todo Le tenemos ganado Casi un 20% Es mucha Mucha potencia Vale A ver Alternador Lo montamos Bien Vale Vamos a montar El filtro Bomba de dirección Asistida V12 V12 Vale Chicos Bomba de dirección Asistida No hay No tenemos Va a tener que ser Normal Bomba V12 La tenemos aquí Y también Vamos a necesitar Esta En un futuro Así que La cogemos Vale Ponemos la de dirección La otra que he comprado Es la bomba de agua Vale Culata B Culata Vale Vamos a la pieza A la tienda De piezas preparadas Necesito La A Y la B Normal Esta Y esta 7% Lo que es decir Un 14% más De potencia Vale Ponemos esto Por aquí De hecho Me deja montar Los colectores Ya Podemos montar Los colectores Y el colector De admisión Y el riel De combustible Todavía no Vale Árbol de levas V12 Árbol de levas V12 Necesitamos 4 Bien Que colectores Lleva este coche Chicos Vale Eso lo tengo que mirar El riel de combustible Le va a necesitar Si o si Turbo No tiene Así que el turbo No le vamos a montar Y el colector de admisión Vamos a necesitar Este Bobina de encendido Bueno Vamos a esperar un momentito Y ahora echamos un vistazo Vale Ponemos este Este motor es diferente Mirad Este solamente lleva Como estáis viendo Una bujía por pistón No es como el otro Que montamos No tiene nada que ver Con el twin Con el twin turbo Vale Ponemos esto aquí Esto ya empieza a parecer Un motor Y un motor Bastante Bastante Grande Vale Árbol de levas Vamos a sacar Un montón de potencia Necesitamos Tapa de árbol de levas Un momentito Tapa V12 Lleva 20 Vale Compramos el máximo Que son 20 Y Tenemos que ir a la tienda Preparada Porque tenemos que comprar Bujías En este caso Este coche no lleva 24 Como el twin turbo Lleva solamente 12 Compramos 12 Vamos a comprar un filtro De De combustible De estos mejorados Y de momento salimos Bueno Vamos a centrarnos En esta parte De aquí Vamos a meter Las bujías Las bujías Aumentan Un 0,13 Un 100% Vale Ponemos esto Vamos a poner Uno aquí Vale Aquí Y Y por aquí Yo los pondría así Vale Es decir Uno a cada Estéreo Para fijarlo Luego el central Y vamos Que esto a lo mejor En un taller real No hace falta Ponerlo así Las piezas Se ajustan Tan perfectamente Que Que no es necesario Esto por aquí Y por aquí Vale Aquí ya me está pidiendo La tapa De momento La tapa No la voy a comprar Vamos a seguir Lo que es Montando Aquí Vale Separamos un poquito La vista Ponemos las bujías Bueno Con todas las bujías Le ganamos Un 1,5 Más de potencia Que tampoco está mal Porque son bujías Realmente Vale El riel de combustible Tengo que echar un vistazo A ver si le he comprado A ver Ahí está Aumenta Me ha parecido ver Que aumenta un 5% más Vamos Mirad Aquí ya los estoy poniendo Normal Vale Ya se me ha ido la pinza Ya no los estoy montando Como los estaba montando En En el otro lado Del motor Bueno 50 minutillos Llevamos Y El coche ya está Básicamente A un 80% Venga Esto por aquí Y Voy a poner El filtro de combustible Que le tengo aquí Que da un 0,6 Más de potencia Vale Necesito La tapa de balancines Venga A ver Tapa de balancines C La cubierta De colector Y la tapa de balancines A La C Y la A Vale Pues A la tienda Vamos a La tienda normal V12 Y empezamos a buscar Las piezas Que necesitamos Necesito Las tapas Hemos dicho Que era Una A Y una C Que son estas Amarillas Bien El Tema De los Escapes Es que no sé Cuál es Por cierto Necesitamos la cubierta Venga Vamos a montar esto Y ahora vamos Vamos montando Más cosillas Esto por aquí Bien Vale Ponemos esto La cubierta Hay que comprar ese filtro Que ese filtro No le tengo A ver Necesitamos Bobina de encendido Necesitamos 12 Y el filtro de aire Vamos a la tienda Eh Preparada A ver V12 Tenemos el filtro aquí Que da uno más de potencia Y eh Bobina Creo que se llamaban Aquí están Bobina de encendido 12 Wow Me parece Me parece que han sido 1800 1800 Solamente la bobina Vale Ponemos esto aquí Rapidito Por cierto Cada uno de estos Da Eh Da bastante Bastante potencia Está dando Pues en total No sé Yo juraría que este motor Se va a poner Unos 1500 caballos No creo que me quede Muy muy corto En el anterior Dije que iban a ser Unos 1300 1400 Y fueron 1380 Bueno Un poquito más De 1380 Y este también Me está dando Que va a ser bastante Vale Vamos a comprar Las chapas Tapa Perdón De balancines De Y la B La D Y la B Necesito La B Y la D Vale Y la otra pieza Los colectores Tengo que echar un vistazo Porque no sé cuáles son Vale Esto lo ponemos aquí Buah Es que queda precioso Este motor Eh En este Veis Que pone aquí AMG Veis AMG Por eso yo os digo Que aunque sea un Pagani O lo que sea Luego llevan motores De Mercedes O de Bueno de eso Hay muchos Mercedes Que llevan motor Renault Tema de Vehículos diésel Vale Necesito Colector de escape B Vamos a la otra tienda Que tiene que haberlos Vale Colector Colector B Necesitamos dos Bueno chicos Pues ya solamente Quedaría de montar El sistema De las correas La canela de distribución Y demás La bomba del agua Ah Espérate Que no Espera 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 Que no es Que no es Vale 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 Voy a tener que comprar Más colectores Un momentito Vale Primero se monta este Y luego Hay que comprar el A Vale El A Compramos dos Que curioso Que vaya así En dos En dos secciones Bien Ponemos esto Por aquí Vale Bueno pues Empezamos a montar El tema De los árboles De Eh Ah Tío Se me olvida La rueda dentada De árbol de levas Iba a decir Que tenemos que comprar Pero Lo que quiero comprar Eh Todavía no Vale Un momentito Vale Aquí no me sale Porque aquí no hay Estas piezas Están aquí Vale Necesitamos Cuatro Me apuesto Lo que queráis A que si pillo Una polea V8 La gastamos Una polea Cigüeñal V8 Normal Esa la he comprado Así un poquito A locas Ya veréis Vale Ponemos las ruedas A ver si podemos Cambiar Al otro lado Aquí Vale Necesitamos La correa de accesorios AV12 Vale La correa de accesorios En este caso Muy sencillita Ahí está Vale Necesitamos Eh Dos zapatas De cadena Tres La A Y la B Dor B Y una A Vale Esto tengo que echar un vistazo No creo que esté en esta tienda Pero bueno Se puede Se puede ver No Lógicamente Aquí no está Vale Tenemos que ir Aquí Ponemos V12 V12 Y las tenemos La A Era una Y de estas Eran dos Bien Perfecto Bueno Pone cadena Pero realmente Esto de cadena No tiene No tiene nada Es una correa Es una correa A un coche Con tanta Con tanta potencia Vale C B Y A Vale Necesitamos la La B Vale Me parece que me he equivocado Esta no es Va a ser esta Y esta Vale Voy a comprar esta Y esta Creo que me he equivocado En la primera Si Me he equivocado Vale Montamos esto Esta de aquí Y la inferior Y ahora es cuando me va a pedir La polea Ya veréis Polea de cigüeñal V8 Lo sabía Es que lo sabía Si el otro motor Montó Una polea De V8 Este la tenía que Montar Vale A ver Necesitamos un termostato Termostato Tiene que ser De esta tienda Termostato Tenemos aquí Y voy a necesitar Comprar Es que no se si eran Rodillo Si Rodillo es tensor Voy a comprar 5 Y 5 Vale Tensor Voy a comprar Voy a comprar Uno Porque No se Por que motivo Me da De que si Me va a hacer falta Vale Empezamos El termostato Bien Vale El rodillo Tensor Tensor Tenemos otro Por aquí Tensor B Vale Y necesitamos Polea de bomba de agua Polea de cigüeñal Polea de bomba de agua Dos Valiendo ahí Y aquí Vale Necesitamos La correa de distribución No correa de accesorios B Tenemos aquí Muy facilita De localizar Y el tensor ¿Veis? Sabía yo que me iba a hacer falta Si es que ya los tengo Los tengo cogidos Estos motores Bueno chicos A ver Aquí No faltaría Solamente el embrague Normalmente el embrague Lo suelo montar en el coche Y hoy no va a ser diferente Valiendo A ver Al elevador Número uno Bueno chicos Esto Como yo estoy muy fuerte Lo voy a coger así En el brazo Y me lo llevo Es una cosa Que siempre he dicho Que no sé por qué Lo quitas Y lo puedes llevar encima Sacar de la grúa Vale Lo ponemos aquí Y montar Vale Este ya fuera Vale Subimos el coche Entramos aquí Montaje Nos vamos al embrague Vale Vamos a comprar El Justamente estamos en la tienda normal Vamos a comprar El El cojinete Del embrague Y nos vamos a ir a la tienda De piezas modificadas Vamos a caja de cambios Pillamos el embrague El plato de presión Y no Este no El volante de inercia Normal Vale Esperad un momentito Esperad un momentito Me parece que he montado una pieza Que no es Vale A ver Si 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 Pues si Si era 3,25 Más De potencia 1,75 Más El plato de presión Que nos da Casi un 1% Más Valiendo El cojinete Y la caja De cambios Que la hemos reparado Del otro motor Que Que me vais a disculpar Pero tengo que echar un vistazo a una cosa Perdonarme Pero tengo que buscar aquí La caja de cambios V12 Si la hay No Aquí no Perdón Es en esta tienda de aquí Ostras ¿Cuál es la A O la B? Yo creo que era la A Era la A Vale Compramos la A Eeeh Tenemos la caja aquí Preparada Vale Ponemos Esto así Ya os he dicho Que iba a meter El máximo posible De piezas Preparadas Vale Ahora si nos sale Lo que es decir La puesta en marcha de un V8 Y la transmisión Conjunto de transmisión Podemos poner Tenemos uno Bien Y ahora me deja poner la rueda Tenemos que poner Una 365 30 21 Vale A ver como quedaría nuestro coche Oye No queda mal Luego ya cuando esté en el suelo Se va a ver muy bien A ver Montaje Voy a comprar la Puesta en marcha Puesta en marcha V8 Bien Y tengo que comprar La transmisión Pero no sé cuál es Ahora mismito Vale La puesta en marcha está Vamos allí La transmisión Es Conjunto diferencial Trasero B Vale Vale Vamos a Suspensión Conjunto Conjunto Aquí está Vale Lo ponemos Y atornillamos El tornillo Vale Ya nos permite Montar la rueda Ponemos la rueda Y chicos Vamos a bajar el coche Y echarle aceite Que luego ya sabéis Lo que pasa Vale Tengo que quitar Esto Y esto de aquí Y para entrar al motor Vale Tengo que entrar por el compartimiento Tengo que bajar el coche Es que si no No llego al motor Vale Ahí estamos El aceite 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 Vale Esto me pasa lo mismo Que con el otro Motor ¿Sabéis? Que luego no encuentro El El tapón del aceite Vale Vamos a echarle Un poquito más Por ahí Vale Echamos un vistacito A la varilla Le voy a echar Un poquito más de aceite Un poquito más Logro desbloqueado Me habré pasado Echando aceite Al máximo Vale Pues se va a quedar así Bueno Yo creo que el coche Está terminado Vamos a echarle un vistazo 99% De piezas A ver Que le faltaría Cubierta de cadena Distribución V12 Al motor Cubierta de cadena No puede ser La cubierta Está puesta Si la cubierta Está puesta Si no hubiese puesto La cubierta A ver Montaje Ah Es esto de aquí Ahí va Pues no me había dado Ni cuenta De esta pieza De aquí Vale Pues la vamos a comprar Ponemos aquí V12 Pues esa pieza Ni sabía que existía Vale Aquí está Simplemente es una chapa Valiendo Pues ya tenemos aquí Nuestro motor AMG Vamos a poner La carrocería Un momentito Primero hay que poner Esto de aquí Y ahora esto Pues chicos Nos llevamos el coche Al taller de pintura Qué guapo Llevamos una hora Seis minutos Y ya tenemos Voy a bajar este Aquí Que no sé Para qué ¿Por qué le he dejado Antes así? Desplazar Directamente al taller De pintura Cerramos esa puerta Cerramos esta Nueva Que me dan Toda la cara Vale A ver En qué color Podría pintarlo No sé qué color es Azul Rojo Mira Tiene colores Predefinidos A ver Yo puedo modificar Este color O No No Vale Vamos a poner La pintura Uno Vale La uno Sería todo El coche No quiero pintarle Todo igual Le quiero pintar En dos colores En este caso Pues Es muy raro Tío Me da Claro El tres Me da el rojo Y esta chapita De aquí La podemos pintar En negro La que La que está Sin colores Ahora mismo Yo la voy a pintar En negro Y os voy a decir ¿Por qué? Porque el coche Es black Vale Le hemos puesto Todas las piezas En color negro Pues Le pintamos Vemos Nuestro coche Nuestro Bugatti Ha quedado muy bien Y al final Esta la acción Cuatro Vale Vale Está al cien por cien Reparado Kilometraje del motor Ocho mil ochocientos Decisiete kilómetros Tenía el motor Antiguo El que le hemos quitado ¿Vale? El motor que le hemos puesto Es nuevo Al cien por cien Vale dos millones Cuatrocientos Bueno Tres millones Si ponemos el bonus De la restauración Que no está Nada Nada mal Vale Sacamos de aquí Abrimos aquí Y vamos a llevar Nuestro coche A la prueba De potencia Vale A esta prueba Si que le tengo Le tengo ganas A esta prueba Le tengo muchísimas ganas Que guapo El coche Está guapo Vamos a ver El motor de serie Tiene ochocientos caballos De potencia Estimo Que esté Unos mil Cuatrocientos Mil quinientos Bueno chicos Me esperaba más ¿Vale? Me esperaba más potencia De hecho El Motor No sé cuál es la barra Del motor original Creo que la del motor original Es la primera La roja ¿Vale? Esta de aquí Esta de aquí Me parece que es la primera La del motor original Como veis Tarda más en llegar A la potencia máxima Tardaría hasta aquí Y el Bugatti Ahora mismito Está por aquí Si no me equivoco Bueno Vale Le hemos ganado un setenta y tres Casi un setenta y cuatro por ciento De potencia Pero Me esperaba un poquito más De Del tema de Del coche Vale Vamos a salir de aquí Voy a sacar el coche de aquí A ver si podemos Desplazar vehículo Al elevador Ahí está Vale Esto aquí Por cierto ¿Qué potencia tiene este? Vale Este es el motor Twin Turbo Y tiene Mil trescientos ochenta y cuatro Mil trescientos ochenta y nueve Cinco caballos más de potencia Y no tiene turbo ¿Cómo os lo explicáis? Los dos coches Están a tope de pieza Está al cien por cien de piezas Y al cien por cien De piezas preparadas Pues nada chicos Solamente nos quedaría probar La velocidad máxima Para hacer eso Nos vamos a ir A Nuburgreen Pero antes de ir a Nuburgreen Quiero Eh Cambiar Vale El Lamborghini Y le vamos a desplazar Al Taller de Pintura Este Bugatti Le vamos a desplazar Al aparcamiento Número uno Vale Y en el elevador Vamos a dejar el Lamborghini Vale Desplazar coche Elevador Número uno Ya sabéis Que le estoy dejando ahí preparado Para el próxima La próxima restauración Arreglar el Lamborghini Y dejarle ahí nuevecito Que bonito ha quedado Eh Ha quedado Muy muy bonito Bueno Vamos a ir a Nuburgreen O no Espera Al aeropuerto Yo creo que en el aeropuerto Le podemos probar bien ¿Dónde está el Bugatti? Aquí Bueno Este coche Sé que supera Los 400 kilómetros Por hora En la vida real No sé qué velocidad máxima Llegará a alcanzar Y como cada día Me alcanzan más Solamente el sonido De un sonido De un sonido Vale Vale Empezamos Vale Como siempre Tengo loco aquí Vale Vale Me he dado cuenta Vale El motor es super ruidoso Es como Una moto ¿Vale? Un Formula 1 Una moto Me he dado cuenta Que no hay suficiente carretera Para ponerlo a tope Sé que en el Warsaw Hay la pista de Bugatti Que No la tengo instalada ¿Vale? La podría instalar Y hacer la prueba Tanto del Este yo creo Que si le llegué Al tope De potencia Pero Si que A lo mejor Necesitamos Lo que es decir Una pista más larga Para saber la potencia Máxima De este vehículo Vamos a ir De todas maneras A Nuburg Green Llegaramos el Bugatti Ya sabéis Que en Nuburg Green La recta Donde la zona De turistas Donde suelen dar acceso Ya Para entrar al circuito Esa recta Es muy muy larga Ahí se puede Se puede probar Vale chicos Me he callado Porque Es muy muy ruido Vamos a ver Hasta donde llega Vamos a ver Vamos a ver Vale, chicos, unos 370 Por ahí ronda, ¿vale? La caja de cambios no desarrolla más potencia Si la caja de cambios desarrolla más potencia Lógicamente este coche en el circuito de Bugatti A lo mejor los 430, 440 Muy fácilmente, a lo mejor, ¿vale? Son motores... Bueno, tampoco lleva el motor original del Bugatti Lleva el motor o el de Pagani Que es diferente Pues nada, chicos, llegados a este punto del vídeo Como siempre, y me voy a quedar sin espacio lo que es en el taller Me voy a ir al desguace a ver si encontramos alguna joyita Ya sabéis que me gusta ir mínimo un par de veces De hecho, la última vez, cuando hicimos el truquito del Batmóvil Que le quitamos el motor, compré un vehículo nuevo Cogí el motor, el motor, la caja de cambios La puesta en marcha Y se lo puse al... Al vehículo que estaba montando Que era el Batmóvil Conseguimos mucho tiempo Para ir aquí al... Al tema del taller Digo, del del guace Y conseguir vehículos Vale, este vehículo ya le miramos en el vídeo anterior De momento no tengo el DLC con el motor Vale, este coche no me interesa De hecho, ya le restauré El Batmóvil otra vez Otro Bugatti A ver qué modelo es Vale, justamente el que acabo de restaurar Pues... Mirad, chicos, si me lo permitís Voy a sacar la miniatura Que la saco aquí Ya os digo Es que las miniaturas aquí En el del guace Quedan de lujo A ver si puedo bajar un poquito la cámara Que no me dé la luz Del otro coche Ahí Vale, luego sé que estas miniaturas os encantan Vale Necesito buscar un poco de chatarra No hemos encontrado ningún vehículo Pero bueno Oye, yo no encuentro nunca Un mapa Me decís Busca en la chatarra Que vas a encontrar En mapas de cobertizo Y... Cajas Mirad, veis Ferrari F40 Alemán Llevo buscándole una barbaridad Y no aparece Tampoco me aparece el Kenworth K100 Vale Que es otro vehículo Que quiero restaurar en un futuro Pues nada chicos Lo dejamos aquí Por el día de hoy Ha estado bastante, bastante bien Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Botad like, suscribiros Y nos vemos Adiós